Vean, esto es camellar, vean. Y ven el señor allá, repartiendo las tarjetitas de Utrába, un emprendedor con amor, madruga. Y estas son las tarjetitas que está el repartiendo. De verdad que las redes sociales son para esto, y si uno no está para servir, no tienes a sus redes sociales pasan, voy a llamarme, espérame, lo llamo. Allá viene, ya lo voy a llamar. Vecino. ¿Cómo le va? Bien, 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 gracias a Dios, bendecido. Qué pena, qué pena, ¿puedo grabar? Claro. ¿Se me permite grabar? ¿Qué está repartiendo usted? Estoy haciendo usted, repartiendo esta tarjeta, un servicio a domicilio, de porcelanizado cristalizado, limpieza esta pizzería. ¿De dónde es usted, qué pena? De un pueblito cercano a Cartagena, Santa Rosa de Lima. Ay, qué bacano, ¿y cuál es su nombre? Mi nombre es Tyson Arroyo Díaz, aquí está, ahí están los números de teléfono. ¿Y usted hace domicilio y todo, no? Sí, a domicilio. ¿Y para hoy tiene trabajo ya? No, pues hoy no tengo servicio. ¿Y usted por qué no traje en una empresa? O sea... Ya por la edad... ¿Por la edad no te recibe? Sí, eso. Ya no, cuando uno tiene obligación, uno tiene que agarrearla. ¿Y cuánto de que dos sin trabajo? Voy como para cuatro años ya. Ya, gracias a Dios, repartiendo tarjetas, nada, como sé. Y como la recomendación se la da a uno mismo en trabajo. ¿Y dónde uno lleva el carro? ¿Usted va a la casa de uno? ¿Cómo hace usted? Voy a la casa. A veces cuando tienen pico y placa voy a su casa. Ah, listo. Y esto lo podemos hacer ahora. ¿No podemos limpiar ahora de una vez? Sí, ahora estoy repartiendo lo que es tarjeta porque la cosa está un poco dura. Ya el desespero, ¿no? Te llevo, ¿ah? Desespero, de tal manera, ya cuando uno tiene obligación para ver qué me salen. Y mis tarjetas son estas. Ah, yo sé que después de esto le va a salir mucha clientela. Con la bendición de Dios. En nombre de Dios, sí. Sí, yo sé que le va a salir trabajo. Está acá, la casa blanca está. Sí. Ahí lo orillamos. Ahí lo orillamos. Sí, aquí. ¿Y esa casa es suya? No, yo pago arriendo. Pago arriendo ahí. ¿No te dicen nada? No, la señora, gracias a Dios, ha sentido su apoyo de ella, todo lo que me traen. Ella lo deja cambiar. Eso me deja trabajar. Qué bacán. Ah, es que Van Baisen tiene aquí toda la herramienta, vea. Ah. Cuando hay ganas de trabajar, ¿no? Claro, esa es la actitud. Esa es la actitud. Sí. A mellar. Sí, la idea es que me conozcan mi trabajo en cada rincón de Cali y salir adelante, montar mi propia empresa, porque esa es la idea mía y con la bendición de Dios, eso, agarrado de su mano, eso creo que se va a dar. Salir adelante con mi hogar, con tres niñas. De verdad que estas son las historias que a uno lo enorgullecen, le dan ganas de seguir luchando. Personas como Don Dyson, que nos muestran que luchando y guerriéndola y sin rendirnos, podemos salir adelante. Y él es un claro ejemplo de eso. Hay que lucharla, hay que salir hacia adelante con el sudor de su frente, a sacar su hogar, su familia adelante. Que no se rinda y le doy gracias a Dios y la bendición que sea para él. ¡Gracias!